El director regional nordese de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, General Olivense Minaya, dijo que en el marco de la huelga convocada para este miércoles garantizarán el orden público. Yo les suelto que ellos hagan su paro tranquilo, en paz, y nosotros les sueltamos seguridad total a la provincia y al municipio de Macorí. También vamos a contar con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Ayer tuvimos una reunión con el Comando Conjunto Norte, aquí estuvo el General Betánce, el Contraalmirante Betánce, junto con el General Nadal de la Primera Brigada, donde a partir de esta noche o esta tarde empiezan a llegar los refuerzos de las Fuerzas Armadas, cazadores, miembros de la Brigada de Infantería, del Ministerio de la Fuerza Armada también. En torno a los casos vandálicos que se registran previo y durante a las huelgas en esta ciudad, Olivense Minaya reiteró, la seguridad está garantizada. Nosotros garantizamos por encima de lo que sea, nosotros vamos a tener el orden público a partir de hoy y desde ayer a la noche lo implementamos. Ya con los refuerzos que nos llegan esta noche ya tenemos un plan de operaciones para todos los barrios, mantenerlo como debe ser. Nosotros no vamos a escatimar esfuerzos para que haga tranquilidad en la población. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.